¿Quieres saber cómo obtener un contador de subscription? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y a ver qué tal va, pues listo, vamos a ver qué podemos hacer por aquí, vamos a ver qué se cuece, en principio vamos a ver, equipamiento, fundición, esta es la cosa para guilla, equipamiento arsenal, vamos a 23 a nuestro animal de compañía, vamos a ponerle esto, enlace de escudos, ya está puesto, vitalidad mejorada y aullido, yo diría que vamos a mejorar de la salud, a ver si podemos subirle un par de puntos, bueno, pues bueno, un poquito, y proteger, otros puntitos ahí también cogido, para que vaya bien también este señor, claro que sí, no ladre, y bueno, y vamos a ver qué tal va el asunto, a ver si hay invasiones, a ver qué hay, que no sé lo que hay, no sé lo que hay, invasiones no tengo, tengo las misiones del sindicato y tengo un par de cosillas hay que hacer, bueno, como me veo fuerte, ya me veo, bueno, me veo fuerte, vamos a ver si podemos hacer alguna defensa así guapa, porque ahora mismo estoy en maestría cinco, lo mismo ya, esto lo puedo hacer, ya lo puedo hacer, matar al, a este colega, vamos a ver qué tal se da, vamos a ver qué tal va la cosa por ahí, vamos para allá, venga, a ver a ver si así esto va mejor me inventa también, pues vamos subiendo todo esto, jolín, que hay que ir subiendo las cosas, que nadie dijo que fuera fácil venga, tirando para allá, que es gerundin, venga tirando, chaval hostia, una cosita que voy a mirar un momento, por favor disculpadme, disculpadme, lo siento vale, ya está tiro para acá, seguimos ala la la, la 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 la, don la, donぬ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! ¡Hacemos otra cosa! Voy a hacer el bal ¡Anduril! ¡Hola! ¡Hola Anduril! ¿Qué tal? Pues... Pues sí, porque... No sé... Si no, voy a hacer otra cosa. Iba a ser el jefe de... De la tierra, que ya puedo. Pero... Bueno... Si te vienes, genial. Perfecto. Pero voy a ponerme otra cosa, porque... Estaba subiendo el... El arco, y... El arco, pues... Aquí no viene muy bien, la verdad. Voy a poner otra vez la Voltor. Que... Que lo mismo le puedo poner alguna cosa más. De acuerdo. Le pongo eso. Y de los tesoros, pues... De esta... Y voy a poner uno... Ahí estamos. Me falta otra... Otra estatua, y puedo... Puedo sacármelo de la radio. Y hay que poner tres estatuas. Y aquí... Pues... Tengo tres puntajos. Si podemos poner cuatro, no valdría. Lo que da, no me interesa. Vamos a poner... Esta de mientras. Y ya vamos viendo a ver qué tal. Piro con la Voltor y... Y a ver si así... A ver si así le... Le pego mejor. Tiro con la Volt. Iban a terminar esta... Iban a terminar lavar. Una vez y... Una vez. Una vez. Una vez. Bueno, estaba discutiendo con mi hija la cena. A ver... Que ya tenemos... Ya tenemos ahí el perro... Que no te lo había enseñado. Ya tengo perro. Tengo uno de verdad y otro de ficción. Ven aquí, perro, ven. Ven aquí. Llevas a la neta. Estos criminales creen que están cometiendo una justicia. No en mi coche. Estoy detectando una gran seguridad que está pasando en tu camino. Es la granja. ¡Vamos a ver, hermanos! ¡Hoy hecho mi coche! ¡No, clean up this mess! ¡Nos operadores nos dicen que Vahag ha cometido un riesgo de rechazo de combate de combate. ¡Aquí lo peor! ¡¿Por qué están estos tontos still respirando mi piel?! ¡Esto es inaceptable! ¡Esto es inaceptable! ¡Ya, a ver, rapidísimo! ¡Nada que ver con cómo iba yo antes! ¡Nada que ver! ¡Vahag ha cometido un plan de combate 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 de combate! ¡Vahag ha cometido de combate 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 de combate! No crees que estamos terminados aquí, Tenno No crees que estamos terminados aquí, Tenno Perdón 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 Tenno Perdón Ha caído como nada, Qué bien Muy bien, Muy bien Voy para allá, Voy para allá Pues genial, Una ayuda súper grande, Mira el chasis del hidroi, Genial, 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 Genial Bueno, 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 Bueno Pues ya me quedaría en la tierra una excavación Vamos a hacer excavación Y dejamos listo esto Corta uno para mí, Porfa Hemos cenado ya, Que tal como estáis Habéis cenado vosotros también, Aunque Gracias 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 Así que guay Y bueno, A ver cómo se presenta la noche A ver si Consigo Luego Luego Farmerar reliquias También, Me gustaría también Pegarle un poquito a las reliquias A ver, Conseguir reliquias Vale, Cogemos esto ¡Vamos! 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 Ahí está Vamos a coger esta, Por si luego nos hacen falta Luego cada vez será más fácil subir los personajes porque ya cuando tenga mejores almas pues iré mejor Ahora mismo Solo interesa la maestría Que pueda ir subiendo más maestría Que pueda ir subiendo más maestría y Y así poder adquirir mejor equipamiento Ahora mismo Megafuris ya están a punto de subir, por eso estoy matando con ellas Dos mil créditos Dos mil créditos Bueno, vamos a ir a la siguiente ¿Dónde está? Por aquí arriba Vamos para allá Vamos para acá A ver, A ver A ver Que está por aquí Venga Ya tenemos aquí puesto A ver A ver si vienen enemigos Los niños bombonas Los niños bombonas Los niños bombonas Ahí está el pelo. Para el excavador. Vamos a ver, ¿por dónde...? Por aquí. Vamos para allá. Yo que me caigo. Me caí. Me he caído. Hay que ver, ¿eh? Ahí va. El excavador está listo para ir. A ver, voy a coger aquí Un cacharrito Ahí Aquí hay otro Voy para allá Voy para allá A ver qué pasa A ver, voy a coger aquí A ver qué pasa A ver si va ahora mejor A ver Un momento Voy a dejar aquí en 60 Me están dando fallos La regla me lleva No sé A ver si hay de estos Por ahí De los voladores Vale, por aquí veo uno Ahí va Excavation Excavator Excavator is ready to go Excavator is ready to go A ver, a ver Bueno No nos han dado ninguna reliquia todavía ¿No? Todavía reliquias no han dado ninguna No Han dado endo y dinero Han dado endo y dinero Por ahora No 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 Ahí va, ahí va, ahí va Mira, me han dado un bot nuevo Un bot nuevo Muy bien Ok, óptica viene muy bien, Tannar Luego te hace falta y... A ver si llegamos Ahí, ahí A ver si encontramos... Power Aquí hay Ahí estamos ¡Vamos! Mira, una reliquia Wait Excavator is ready to go Keep it powered and protect it from enemy fire The scanner has picked up a target Go to the dig site Excavator is ready to go Keep it powered and protected from enemy fire Ok, מת Halfway Deep Its Gently Go to the ground Quayer Venga, alguno mas Ahi vamos Ahi Vale Vale, a ver Vale 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 Ahí vamos Ahí vamos Perdón Me han llamado A ver, a ver Nos dan otra reliquia Molaría que nos dieran otra reliquia Asciende esto, jopita Quiero reliquias Bien Una reliquia, bien Es esta muerte ya A ver si llego No veas Y bueno, sí La verdad que La tarde La tarde ha sido productiva Después de comer He hecho ahí Unas cositas Ha estado bien No nos engañemos Ha estado bien Y ahora ya pues Me gustaría esta noche Las horas que me quedan Antes de dormir Intentar coger Un mogollón de reliquias Porque Mañana debería de poner Todas las que pueda Porque es jueves Y me gustaría Pillarme algo Del Del Baru Entonces tengo que tener Cosas Prime Cosas Prime Que no quiera Claro O sea, es otra Va a estar Complicado Que yo le vaya a poder Pillar algo Al Baru Pero bueno Se puede Intentar Vale Ya está lleno Buenas cabales Es cierto Adril Dinero no tengo apenas Nada Dinero también necesito Porque seguro que Todo vale Una pasta Pero que te cagas Dinero también Voy a necesitar Mira Otra reliquia Esto mola Otra reliquia Sí señor Vamos a tirar Por aquí Vamos a tirar Por aquí Y así poder Pillarle algo Una carta Prime Por lo menos Una carta Prime Necesito Pasta Para una Carta Prime También Educado Esteban Yo la verdad que ya estoy haciendo poco Así que deshacemos esa y nos salimos Y cambiamos de misión Ya me cuesta mucho matarlos a mí No, si... Cada vez esta ha sido por terminar la última La última de la tierra, esta es la última misión de la tierra que me queda Estoy diciendo eso que... Que quiero luego farmear Pero esta es la última... Esta es la última misión ya de la tierra Que por eso... Le he dicho a Anduril que... Que si poníamos esta y la quitábamos de en medio Pero sí que este no es sitio de... Este no es sitio de farmear Pero bueno, se coge criótica que también hace mucha falta Pues eso, nos salimos, ¿no? Ahí va Estábamos cerca y todo Ahora, ya me he caído Me han dado una carta nueva Entonces, ¿dónde... ¿Dónde nos podemos poner para... Para coger reliquias? ¿Dónde nos podríamos poner? ¿Dónde nos podríamos poner? ¿Dónde nos podríamos poner? Un sitio guay Pues... Hidron todavía no lo tengo yo Tienes que ponerlo tú entonces Ponlo Y le damos Gracias. Venga, gracias cabales. Venga, pues a... A subir esto, vamos a darle caña. Ahora. No, no. Pues sí, Drone. Al ataque. No sé quién es. Alguien viene. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos para ahí. Sarin Prime y la Ícora. Ahí va. Así puedo matar a alguien. Ahí va. Se me hicieron un Red War hace poco y ahora mola muchísimo Bawang. Le he puesto una forma. Está guapo el Bawang, sí. A mí me gustaba mucho. ¿Cómo era la habilidad? Me gustaba una habilidad de una especie de granada o mina. Es bastante apañadito. Está guapo. ¡Hala! ¡Ya vamos, vamos! ¡Ale, ale! ¡Ah! ¿Dónde vas, señora? ¿Dónde vas, señora? Hala, muerto Vale, bien, bien, bien Nos han dado la Neo Z-5, ¿no? ¿Z-A qué? Ay, no me da cuenta Y nos han dado la Z-5 ¿Esto qué es para la... ¿Para la Ceci? ¿No? ¿Esto para qué, no? ¡Qué perdía! Que perdía bien ¡Y en un lugar de adulte! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están dando un montón de cosas, la verdad El dinero también están dando Están dando muchas cosas, sí, es cierto A mí me gusta una Que es en... ¿Dónde es la que me gusta a mí? Que es de infectados Estás como en una nave Es una defensa, que estás como en una nave ¿Dónde se llama esa? No me acuerdo, a ver... Claro, como todavía no tengo el planeta Sí, colmenas, sí Son... son... son bichillos Son infectados de estos, sí Esa me gusta mucho hacerla En la otra cuenta la hacía mucho Yo tengo mal... ¿Eh? O sea, me gustaba mucho hacerla Pero no me acuerdo ahora cuál es Aquí lo que pasa es que sí Aquí lo que pasa es que sí, verdad Vamos, vamos, venga Enhorabuena, gapito Ahí, ahí Ya los tienes, ya los tienes La C5 Bueno, dos Neo Están guay Dos Neo Están guay Agujamiento Arsenal Voy a ponerme sierra Y aquí Voy a ponerme Un perjetivo Sí, un perjetivo Y me quedan cuatro Para que me encendiera Y luego se lo quito ¿Quieres palmear el cadito? Sí, conozco Conozco el índice, sí Lo de apostar, ¿no? Es lo de la... Lo de apostar y matar Y llevar los... Los... Los sorbes, los cristalitos Al... A la base Es eso, ¿no? Bueno, pues podemos probar Pero no lo pongas Con mucha pasta Porque yo tengo 92.000 Nada más No podremos poner Una apuesta ¿Cuál era la que se ponía? 50 Es que no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo De cuánto eran las apuestas Venga Pues la ponemos Y lo probamos Si quieres Y sí, sí, sí Si yo sé Que está fácil Pero con Ahora mismo Como voy No sabría yo decirte Pero sí Ponla Y quedamos Por mí bien Vamos a ver Voy a ajustar Y probamos Voy a invertir Oye, qué sé Hola, Belbear Gracias por ese follow Muchas gracias Bienvenido Aquí estamos Teno Let the training begin Exciting Broker down Oh, qué mal No le quito nada No le quito nada De nada De nada Esto ¿Eh? Index Index Points Up For grabs Brokers Only many points Look like Shady bait Points In the open Investors smiling on that capitalization Metá ¡No! A ver si veo algún Aquí Mira, va a la venta Robótico Que tienen mucho nivel ¿Qué me he visto de romper? Joder, con el robot este Vale, mía, más Mira, por paso del robot Se le van a matar ¡No! Bueno, pero es punquillo Me he metido yo Hacen mucha pupa, ¿eh? Esto no le hace nada Joder, para matarlos La virgen Alzanuca este, raro Ya que cuanta más cantidad Se ponga Junta Sé que es un multiplicador Pero yo como soy baby Llevo dos o tres Los voy a poner Lo siento Pero es que No No tengo fuerza para matar Cuando tenga Más poder Sí ¡Ya! Otro bot Aunque si me estoy hinchando De amor también, ¿eh? Joder No me acordaba ¡No! Vamos a cojar el monito. Panuga este, ¿cómo se llama? Panuga este, ¿cómo se llama? Madre mía, para matarlo, señor. Salta a tomar. I'm the broker with many points. Risky move. Broker down. Index points up for grabs. Bueno, tres, dos. Luego tres. Voy a ponerlos, porque si no... Me van a chocar. Vamos. Genial. ¿Es solo una ronda? Yo recuerdo... Yo recuerdo que... Esto eran tres rondas, ¿no? El mejor de tres. No sé. Me suena. Claro que sí, hombre. ¿Cómo va a ser lo mismo la leche que llevaba ahora... Al tener un poco más de pasta? Mira. 292.000. Joder. Menuda ayuda, chaval. Menuda, menuda ayuda. Una pasada. Sí, es una aventura de... Creo que es el teorema del limbo. Creo que es el teorema del limbo. La que tengo ahora. El teorema del limbo. Es la que... La que está ahora. Genial. Gracias, Aduri. Genial, genial. Ya ves. Menuda ayuda. A ver. Te digo, ya te digo. Vamos a ir mirando. A ver. ¿Qué podemos poner por aquí? ¿Qué podemos poner? Vamos a ver, ¿no? Esto se queda así, tal cual. Y... Y listo. Hemos conseguido ahí un montón de pasta. Joder. En un momentico. Bueno, la tierra ya la tengo entera. Marte también. Fuegos... también. Vamos a ver el vacío. Factura. Vamos a hacer esa y seguimos abriendo... abriendo el mapita un poco. Vamos a dar la churita ahí Como no conseguimos un Un cristal de algo Ya hemos salido Esta musiquilla me gusta a mí Cuida por ahí, señor Se no, se no Vamos subiendo detrás Tiene muy buenas canciones esto Ah, ya están Coco, pórtate bien Me va a matar el orbe Anda, que el sitio Ahí va, cae aquí un mod Si lo quiero coger Mira, encima de todo Era un mod que no tenía Guay Ahora vienen los platinos Hola ¿Qué es lo que pasa? 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 Bueno, vamos a ver que hay por aquí A ver, todavía soy un bebé. Llevo pocos días, llevo unos cinco días jugando o seis. Maestría cinco ¿Qué dices, cabales? Oye, voy a ver. Eso es cierto. Agapito, eso es cierto. Me habéis ayudado un montón, la verdad. Voy a ver el dojo, cabales. ¿Cuál es la...? Por cierto, que ya he puesto los tintes, los que te faltaban. Está azul. Vale. Has cambiado... Has cambiado el... ¿Has puesto otro tinte? Sí, ahora te digo algo, Berber. Ahora te digo algo. A ver, está azul. Aquí no se puede pasar. Ah, bueno, no, que esto es el ascensor. Vamos a viajar rápido al laboratorio tecno. ¿Has puesto algún cinte más? Anoche. Mira, yo te he puesto... Ah, tiene que fabricarse ahora, claro. Tiene que pasar el tiempo. Yo te he terminado de poner esto. Que te faltaban y ni te he puesto los que faltaban, ¿vale? Ya los tienes puestos. Así, guay. Del Paraguay. Mola que te cagas. Mola. Bueno, ya no es más para aburrirse. Lo tienes todo investigado, eh. Está todo investigado. Viaje rápido. Laboratorio de energía. Bueno, pero te quedan cosas que se necesitan mucho, mucho. Mucho, mucho. Si no, voy a ver. Tengo que sacarme el helios. Y el drone. He puesto... Hice la invasión. Vente a las cinco, gran sala. Cinco, gran sala. Voy a ver si tienes aquí un transportador de esos... Pues tienes aquí un transportador de esos. la sala. Yo y mi gps que no se aclara. Yo y mi gps. A ver, el centro de la sala. Es cierto. Cinco, gran salón. Vale. Señor. Sí. Hostia. Que se supone que es vegetación, ¿no? Es vegetación. Lo de abajo. ¿Y esto de aquí arriba? ¿Esto qué es? Parece lo de vender, ¿no? Míralo, ¿eh? Míralo aquí el detalle. Fotaka, fotaka. Paz. Mola. Y este es el rinconcillo para pensar. ¡Ah, este es el framer! Esto es para pelear. Es para pelear. De hecho, hay un... Hay una diaria que es pelear también, creo. Esto es el framer. Esto lo tenía yo en la Xbox. ¿Cómo mola, tío? Qué currada. Qué currada. Líder. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. A la diaria de Nora. Creo que había que coger a... A la Zephyr. ¿Cómo se veía lo de la diaria? A la Zephyr, a... ¿A quién era la otra? A la Zephyr... No, me acuerdo. Mola. Mola que te está. Sí, al Street Fighter le digo yo. Vale, a ver. Claro, pero tengo... Tengo los que yo he cogido. Amiraz, Scalibut, Cross, Inaros, la Mag y el Bolt. Claro. Vamos a poner... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Abuquen! ¡Abuquen! Madre mía. Si esto valiera monedillas como en la recreativa, ya había perdido. ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, mira, mira. Mucha exhibición, pero ni un golpe. ¡Ey, ey! Las manos hacia arriba. ¿Y por qué se ha ido mi Zephyr? ¡Oye! Es tímido el Oberon. Ven aquí, hombre. ¿Qué ha pasado aquí? Esto se ha quedado tonto. No sé qué ha pasado. No se ve nada. Sí. Se ha quedado pillado. Si es que no. Hemos echado la recreativa abajo. ¡Qué currada el salón ese, eh! ¡Qué currada, tío! Desafío completado. Perfecto. Ya me queda conseguir una estatua de Ayatán. Me falta una escultura de esas. Una escultura. Perdón. Tengo dos que las quiero romper, pero... Quiero sacarme la leche esta del semanal. Esto no. Esto tampoco ahora. Esto la guerra interna aún no puedo hacerla. Y derrota al ropulista. ¿Derroto al ropulista? Esto lo tengo cerca ya. Madre mía, al ropulista. ¡Uf! Eso no lo puedo hacer porque tengo que hacer el... Lo de los niños, ¿no? Lo del niño. Yo creo que sí. Que eso habrá que esperar un poco. Porque voy por... El teorema del limbo. El teorema del limbo. Claro. Bueno, vamos al vacío. Aquí va por el vacío. Defensa. Defensa. Vamos a darle a la defensa. A ver. Vamos a darle a la defensa. Vamos a darle a la defensa. A ver si se une a alguien Y lo puedo hacer bien Tendría que ir cuerpo a cuerpo al final Eso, ahí, ahí duro Que viene el jefe Venga, 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 venga Esto se anima Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ahí va, son muertos Dios Vamos a dar una huerta Otra más, ya somos cuatro Perfecto Guay, guay, guay Vale, genial, genial Mejor que esté aquí Vale Un cristal de algo Toma ya No sé en qué lo voy a invertir Pero bueno Y va a la Adrea Seguimos, otra Venga Vamos a matar con los kunai También los tengo que subir Para hacerme la tippero Aunque ya está la tippero Prime Que la tenía en la Xbox La tengo que sacar Eso me gusta Sí, ya sé Que habrá gente que le guste otra No, pero es que a mí me gustan Me gustan mucho las varas Vale Viendo, guay Hay por todos los lados Cosas Un mod nuevo No, 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 no No, no, no No, no No, no Y a ver como ha caído Ahí lo llevo 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 ¿Sigo cogiendo pimiento marrón? ¿Ya lo tenemos investigado? Bueno, que se está investigando, vamos Cosa más rara, ¿no? Reliquia, Liz, K4 Plano de la Trinity Prime, el sector de la Soma La segunda que tengo ya Guay Mola Mola que te cagas Ahí va Ahí va Este ya está al máximo Vamos a dejarlo así Voy a poner el Tasson que recoge las cosas Ahí va Ahí va No puedo hacer solo a Tass 3 Que ya estamos en Europa Excavación Excavación Vamos para allá. Buena trabajo, ahora tenemos control del rober. Espera, Tenno. Las cosas se quedan más complicadas. Los Arthas corruparon el rober. Puedo recuperarlo, pero su nuevo tipo de poder será vuestra Warframe shield. Bueno, vamos a bursar. Ya. A ver si me dejan hackearlo. No, me han dejado que hackearlo, tío. Espera, ¿qué tal? Yo estoy aquí intentando seguir levantando los planetas para tenerlos todos. Intercalando con alguna misióncilla para conseguir alguna reliquia. Me despego un poco. Para recargar escudo. Y vuelvo enseguida a ayudar a este chaval. Ahí le damos un empuje. Venga, si ya estamos llegando. Eso yo creo ya que con... Con lo que tengo yo, lo mismo... Bueno, no. Hay que seguir adelante. Todavía queda. Todavía queda. Todavía queda. Llegamos, 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 llegamos. ¿Quién me ha quitado la energía? Maldita gente. Sube. 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 ¿Se ha subido esto? ¿Qué le queda? Venga, hombre. Tengo que empujarle con la cabeza. Eh... Vale. Dime... Dime tu idea. Los Kunai ya los tengo al 17. Bien. Ay, por dios. Los Kunai los tengo al 17. Ah, igual, ¿no? Vale. Perfecto. Bueno, no, un cero menos. Un segundillo. A ver. Vamos a ver, agregar a alguien. Sería... Vale. Porque... Esta de aquí está en mayúscula. El nombre de usuario dado no existe. Es un cero más. Es como tu... El nombre de usuario no existe. Lo que sé. Lo que sé. No sé qué pasa. Defensa. Salvación. No. No te encuentro. Es que el nombre de usuario no existe. Venga, vamos. Estamos aquí en busca de los artículos perdidos y los items que están muy debajo de la superficie. El escáner ha captado un target. Ven a la sitio de la diga. Voy a probar otra vez, pero... A ver... El nombre de usuario no existe. El nombre de usuario no existe. No sé. No sé. No sé. Y este... Está por ahí, señor. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Es por arriba, ¿no? Es por aquí arriba Por esta no No rompo el escudo, ¿eh? Mira, me llevo la bombona Para la siguiente Vamos a la siguiente La, 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 la Mucha peña por aquí, ¿eh? Eh, tirad para allá Me hace falta energía A ver si viene alguno con energía Ah, ahí hay energía, joder No, no voy a coger más Esto lo pongo aquí Ahí lo llevas Ojo esto Bueno, pues ya está Nos vamos Ya tengo esa también hecha Y abriendo el mundo Bien Bien Voy a hacerla Bien de criótica Bien, 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 bien Vale Vamos a ver la siguiente Rescate Defensa Sabotaje Y debería de hacer esta Para palazar la fisura Voy a hacer esta Exterminio Voy a hacer exterminio Porque me la piden Para una Para una Convergencia Así que la hago La quito de en medio Ya Y Genial Una cosa menos Échame un traguito de agua Que no vaya La quito de en medio La quito de en medio Una que No sé jugar con teclado No sé Mejor con 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 Un man Parezco ortopérica Con Un man Un man Un man Un man Y la mórfica Bien, bien, bien Ok Cuerpo, cuerpo Porque son Enemigos de 20 Algo Con las armas Que llevo Pues va a ser Que no Un poco Si no Si no hay aumento Son pocos Los que hay que De montar Venga, vamos Ahí va Ahí va Tendrá que ser por aquí, ¿no? Tendrá que ser por aquí Bajamos para abajo Vale, hostia, embursa Vamos a matar todo lo que tengas alrededor también Vamos a matar Vamos a matar Me falta, me falta poquito ya Mira, con estos yo creo que ya tendría que estar Hola, Talens, bienvenido ¿Qué tal? Me gusta Warframe ¿Estás echando un rato? ¿Eres jugador veterano? Cuéntanos ¿Qué tal todo? Yo estoy en partida nueva en PC Estoy abriendo los mundos Bien, bien Me alegra Me alegra PC Estamos en PC Vamos a ver qué toca ahora Bueno, ya tenemos hecha la de Val Entonces creo que en Júpiter Convergencia de Europa nos pedía correctamente Eh... Opa, no, es coño Es Convergencia de Saturn Ahí Os pedía el último apartado Pero tienes tiempo jugando Pero tienes tiempo jugando Warframe O si quieres una mano Aquí estoy Estupendo Normalmente Ahora estoy en vacaciones Estoy jugando Estoy jugando bastante Por eso He iniciado Esta aventura De volver a jugarlo desde el principio Mi idea es Talens Vale ¿Quién es? Ember Venga, vamos Fuera Ember Con lo bonito que es la Ember La verdad que sí La verdad que la Ember es un personaje apañadito Saturno, eh Ya tenemos Saturno Cassini Aquí los materiales son Plásticos también Y nanoesporas Guay, 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 guay A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ya tenemos entero el mapa No, nos falta Esta Porque no tengo la aventura de Nathan Tengo que hacerla Y la dimitida de Nathan Y la dimitida del problema del lindo Captura de un escuadrón Y en Europa Como está la cosa Llega esta Excavación Esta defensa Voy a hacer esto De rescate Bueno, un momento Voy a mirar a ver cómo va la cosa No entiende nada Cinco puntos Voy a poner esto Y aquí Un punto A la cosa es un punto Esto también la puedo hacer Voy a quitar la L Aquí hay gente No Voy a ir a esta entonces Y no me la juego Ahí estamos Vamos a darle. Vamos con la botellica. Hay que subir arriba. Vamos a darle la cifra. Vamos aquí. Hala, ya está. Esa botellica. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Nora va a mandar los cristales. Vamos para hacer otra si quieres y ya nos vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos si quieres y ponemos otras. Y sigo abriendo el mapa. Al suelo. Me caí. Ahí lo llevamos, ahí lo llevamos, guay. Vale, ya hemos conseguido la voz al máximo o malla. Eso es bien, eso es bien, eso es bien. Es fácil cuando vas con alguien que ya va bien, es fácil, claro. Y así va sola la tela, eh. A ver, la basulita que me puedo poner. Pues no puedo poner, pues no puedo poner, no, 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 no. Esto ya lo he hecho, me puedo poner, esta ya la tenía. La MK. Tengo la misma, tengo la misma. Así que... Próximo es la... Tendría que ir al dojo a sacar una. Tendría que ir luego al dojo a sacar, a sacar algo así. Y luego voy. Vamos, a ver, que toca ahora. Esto es una defensa. Vamos a aceptar la defensa esta del gatito. De appreciated me. Estupendo. Regheroicado Tenía. associación. 근데. Pero sí y si es lo mismo. Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. A ver si enguega, vamos a ver cuál es el rector. A ver si encanzamos el rector y sacamos también esta. A ver si encanzamos el rector. 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 Ahí va. A ver si encanzamos el rector. 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 Y encanzamos el rector. a ver, tiro por aquí otra, otra más muy bien muy bien hombre y también todo este falso el primero no está mal tiro por aquí venga vamos ¿dónde? ahí va ahí va bueno, ya estamos llegando muy bien muy bien vale defensa y rescate voy a ir al doyo voy a escargar un arma cuerpo a cuerpo不知道 y y y estaba por el lugar sin plan un poco un sal Está guapa su pala. Aquí pongo un comentario. Es que creo que estoy haciendo yo la arma golpe a golpe en la película, no sé. A ver. Se me ha dado la corolla. Un equipamiento, un defendiente. Yo creo que sí tiene que tener una brinda. No, pero no tengo ningún gusto. Debería de ponerlo. Debería ponerlo acá. Debería ponerlo acá. Sonido. ¡Feliz! No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Le doy a viaje rápido... ¡Ofertas de gardo! Vamos a aceptar la ventila Venga Ya que venías de partidor, voy a hacer paluncionaris tambien Tengo 10 metros Debo pillarme primero de todo A que no me vuelven nada las cargas Como vuelvo los lanzares Digo 4, mañana seguiré hasta que no se cambie Bueno, vamos a cambiar el día, claro está Un viaje rápido Los antes de desabonar Volamos A nueva caja está disponible en tu codex Eh, sí, a bici Sí, estoy en España Ahorita ¡Suscríbete! 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 Before they do their worst I want to play with these ones Let's go 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 ¡Suscríbete! ¡Hala! Y eso es lo que, todavía necesita tu ayuda para recuperar sus armas customes Sí, hay muchísima diferencia Ocho horas, ¿no? Más o menos Ocho horas Es mucho Más o menos Encuentro al ladro La verdad que sí Más o menos Más o menos Madre mía, casi muere Madre mía, casi muere Más o menos 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 Venga, vamos, vamos Claro que sí Más o menos 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 Vamos a verles el pago de esta maniga. Bien minutos, eh. No, 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 no. No, 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 no. Así me vean estos de frente y mientras que el arco debe de sí, pues puedo aumentarlo. De todas maneras estoy con la guía. Es una buena opción Es una buena opción Es una buena opción Es una buena opción Vamos, vamos Gracias por ese colon Bienvenido, Teno Qué tal, de cuántas Qué va Estás jugando Warframe Uuuuh, un hidroide, por favor Es uno de mis favoritos Qué voy a decir números Porque, madre mía Me encanta, me encanta ese personaje Por favor Ay, me gusta el hidroide Ah, cómo está en el mercado Hidroide Cacarete Qué guapo Qué guapo A ver, si es completo A ver, si es completo Joder Está muy bien Está muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, con cuánta maestría Con cuánta maestría se coge aquí Tengo partida nueva en PC Tengo maestría 5 Tengo maestría 5 Tengo maestría 15 rhythm Y el Frosty El Frost Son los personajes que más me gustan En una consola El droide es raro que no lo lleve a ningún la Siempre voy con él Voy a quedar un minutillo para acabar A ver, yo estoy jugando En PC Quiero cambiar a PC y he empezado Una partida nueva, pero yo siempre he sido En el Warframe jugadora de consola Pero ahora ya Le voy a dar al PC Es la partida que he empezado hace unos días ¿Cuál es de consola? ¿En qué consola juegas? ¿En la Play? ¿En Xbox? ¿En la Nintendo? Que ya me he encontrado ¿En la Nintendo Switch? ¿En la Play? Bueno, ya vamos a irnos de aquí Bueno, tengo trabajo De hacer, vuelvo más tarde Adiós, abusis Gracias por Por estar por aquí Y ese Fallon también Gracias por Por estar con el canal Venga Nos vemos Es por arriba esto Pues listo Plano de crema Vale, gracias Hasta luego Ven a verme de nuevo Eso fue fantástico Tecno, realmente superaste Es todas para Klen y para mí Ven a verme al repetidor Para que podamos agradecerte en persona Pues nada Vamos a ir al repetidor Repetidor Vale, ahí había un repetidor Vale, vale Vamos al de la Tierra Vamos para allá Vale, vale, vale 60 platinos 60 platinos Pero tienes mucha prisa El Vitrois es una buena compra No lo vendas por 60 No sé, tío Porque ya lo vas a regalar Prácticamente No, para lo que lo necesite Está de lujo Pero Lo que sé, tío Lo sé Por eso me estoy esperando Me estoy desesperando No veo Tío, pues Pues nada Ya tenemos eso también Potaka Ya está aquí Klen con el tío Muy bien A donde va a repetidor Bueno, ya se cumplieron Las tres horitas de directo Lo vamos a dejar aquí Ha sido un placer Otra vez Estar jugando Con todos vosotros Ha habido Gente que se ha ido De la partida Que eso está tremendo Y ayudando también Eso también está Muy bien Y nada Bienvenidos los nuevos A el cimiento a tope Y espero que no sea el próximo Directo que hagamos mañana Mañana seguiremos dando La mediodía Y luego por la noche Intentaremos otra vez Meterle caña También Un abrazo a todos Gracias Y nos vemos mañana Adiós Gracias Gracias